...para el día viernes, para que tomen todas las precauciones pertinentes en el noreste de la República Mexicana. Mientras tanto, vemos un nuevo sistema frontal, altas presiones en el occidente, y también tenemos esta línea seca y canal de baja presión que estarán favoreciendo aún a presencia de viento para el noreste de la República Mexicana, e incluso parte del oriente todavía tenemos probabilidad de lluvia el día de hoy, y Oaxaca, ahí es donde se espera probabilidad de lluvia, parte del centro Valle de México, esta alta probabilidad de lluvia. Temperaturas máximas, mínimas, 34 la máxima para Hermosillo, Tijuana, cielos parcialmente nublados, máximas de 18, mínimas de 13. Para mis regios queridos, en Monterrey llegamos a 31 grados Celsius con mínimas de 19. San Luis Potosí, 30 grados Celsius la temperatura máxima, será bastante agradable. Guadalajara, 33, 27 para la Ciudad de México, cielos despejados durante la mañana, pero el pronóstico se activa durante la tarde-noche, la lluvia para la jornada del día de hoy, así es el pronóstico. Querétaro, 31, Puebla, Quechulés, Puebla con 25 máximas, mínimas de 13, Cuernavaca, 23 la máxima el día de hoy. Para el sureste de la República Mexicana, todavía se mantienen estas condiciones bastante cálidas, bochornosas, incluso 38 grados Celsius para Villahermosa, Mérida 37, 28 para Jalapa y Cancún 32 grados Celsius. Oaxaca, llega a máximas de 31 grados Celsius.